Ay, 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 es nuevamente, de pasión, de recreación musical, y eso. Con esta riqueza, saludamos allá para el compa, el mar Ramírez, hasta el Everson Washington, y eso compadre. Chaparrita, si me muero, en la luz, si no, pues ya veremos. Y hasta el Santa María Felicomio, ya para el compa, Ernesto Quiroz López, y ánimo compa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y allá para el Carnal, Jardimio García González, y Meridito, Santa Cruz y Tucán, hasta el Oxlar, California. ¡Y ánimo! Esto es la música de mi tierra, paisanos. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es la música de mi tierra, paisanos. ¡Y ánimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!